Hola, en esta ocasión veremos cómo poner saltos de línea en documentos HTML y bien iniciamos, aquí yo tengo 4 H1s de manera de ejemplo, si lo vemos aquí tengo 4 H1 y lo que quiero es tener un salto de línea bajo el segundo hola mundo lo que tengo que hacer es poner un HR que dice, no, perdón, es VR Line Breaker que esto nos sirve para poner saltos de línea como ven, aquí ya tenemos un salto de línea y estos pueden ser infinitos yo voy a poner 2 aquí y aquí puedo poner un P un Lore en 20 y puedo tener saltos de línea dentro de una etiqueta puedo poner 2 y como ven, se aplican aquí un salto de línea aquí 2 y del P, de la etiqueta P aquí yo puse otro salto de línea y bien, con etiqueta VR nosotros podemos hacer saltos de línea y bien, eso sería todo, muchas gracias